Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Amigos y amigas de Río Bravo, les habla su amigo Daniel Palmillas y atrás viene con nosotros... ¡Yo! ¿Cómo se llaman? Preséntense. Yo soy María José Palmillas, la hija de Luis Daniel Palmillas Moreira y la hija de Marisol Cárdenas. ¿Y quién más viene con nosotros? Yo soy Danielito Palmillas Cárdenas. Y acá viene la mamá, la mamá de los pequeños. Y bueno, queremos decirle que fuimos a la iglesia, estuvo un mochido, predicó el pastor... ¿Cómo se llama el pastor, hermano? El hermano Santiago. El hermano Santiago Rodríguez, dirigió la alabanza de la hermana Elida. A ver, majo, ¿qué aprendiste en la clase? ¿De qué se trató la lección? De la escuela dominical. ¿Con el gozo? No, se trató de la regla de oro. ¿Y qué más? Platícanos, ¿cuál es la regla de oro? La regla de oro se encuentra en la Biblia. ¿Y qué más? Nosotros somos gente humilde y nosotros no somos gente orgullosa. Humilde significa que hablábamos al Dios y a servir mejor a nuestro corazón. Y orgulloso significa que eres muy presumido, te crees mucho y siempre andas presumiendo de todas las cosas que tienes. Eso aprendí en la canción de hoy. Ok, estuvo muy chido ese aprendizaje. Pero a ver, Danielito tiene una canción nueva que se aprendió que nos va a cantar el día de hoy. A ver, Danielito. Pero hay otro que te aprendiste, acuérdate cómo va. Acuérdate. ¿Cuál? Pues no me dijiste de una barquita. Yo tengo una barquita que Cristo la vía. Que va a dar el mundo a Navidad. Se la lleva para acá, se la lleva para allá. Pero Cristo la detendrá. A ver, Majeo, ¿tú qué cantito cantaste en iglesia? ¿Pero por qué no aplaudes? El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a hablar, hablaremos nuevas lenguas. El día soro, y el fuego cayó. Oro, Josué, y el sol se paró. ¿Y qué más, Majito? Esto. Y bueno, pues a nosotros nos tocó estar en la cocina. Marisol hizo la sopita de arroz, que al último se le quedó pegada en el sartén. Ay, es cierto. Yo no hice nada prácticamente, nada más abrí unas sopas maruchan para los niños. Ah, también le serví el puré de papa a los platos. Y le pasé la escoba a Marisol para que barriera. ¿Qué más hice? Hombre, nada más eso. Y nada más eso hicimos. Y bueno. Hiciste, yo hice más. Yo la ve, la ve la sopa. Ah, Marisol también lavo las ollas. Como estaba bien pegado el arroz, le tuvo que hacer bastantes veces un recio. Y luego unos hermanos que se llaman... La hermana Isabel. La hermana Isabel y el hermano... El hermano Adrián. Adrián. Hicieron, hicieron lo de... Servieron el pollo y el arroz. Hicieron, no, ellos sirvieron el pollo. Y se lo entregaron a la gente, ¿no? Porque yo pues se la... No, la hermana Ana Laura me entregaba los platos. Sí. Ah, sí, la hermana... La hermana Ana Laura era la cobrona. Y se cobraba. No, no, no. A ella le entregan los boletos. Ah, sí, cierto. Para la mandarle dan dinero. Ella era la que regresaba a la gente si no traía boletos. Decía, vaya a comprar un boleto, hermana. Y así. Y así sustantivamente. Entonces, es parte de lo que hicimos el día de hoy. Bueno, a ver, explíquense, Rosa. ¿Dónde voy? Ah, vamos ahorita a entregar unas gelatinas. Les falta la etiqueta, pero son de Gourmet Jelly. The best place of jellies. ¿Verdad, majo? A ver, esta es una. Pone aquí. Ah, papi, de esa nieve quiero que me compren. Y ahí está la otra. De estas, mira. Apá, de esa nieve. Se abre la tierra. Y pues, Daniel quiere que... ¿A qué no? Daniel quiere otra cosa. Como él. Y a ver si se me hace ahora sí probar las donas de la bifería. Ah, voy a llegar. Bueno. No, le vas a entregar primero. Ah, sí, cierto. Vamos a ir a... Vamos a ir a entregar unas donas. No, vamos a ir a tener unas gelatinas. Y luego vamos a venir a probar unas donas que dicen que están bien sabrosas. Ah, sí, cierto. Que son miles y millones de calorías. A ver, majo, despídete. Adiós. Daniel. Adiós. Adiós. Adiós.